Sí, exactamente, a través de una directriz que se hizo por parte del Ministerio del Interior donde se ordenó que se suspendiera el tapabocas en las instituciones educativas de los departamentos y municipios que cumplieran con ese 70% que es la meta. Pero todavía como no lo cumplimos, porque estamos en el municipio de San José del Guadalajara estamos en el 66%, nos decían la coordinadora de vacunación, pues todavía tenemos que seguir usando el tapabocas, se supone que en espacios cerrados, como las instituciones públicas y de educación. Referente a esto, el secretario manifestó lo siguiente. Bueno, efectivamente hay una resolución, un decreto emanado del Ministerio del Interior conjuntamente con el Ministerio de Salud respecto del decreto 655 del 28 de abril de 2022. Y esto, ¿qué dice el decreto? Específicamente el parágrafo tercero habla en establecimientos cerrados, específicamente como una institución educativa, pero debe cumplir unos requisitos. Y esta norma empezó a regir a partir del 15 del presente mes. ¿El parágrafo domingo? Efectivamente. Y cuál es la idea, que en los municipios donde se haya, tenga más del 70% de la dosis completa, no se exige el tapabocas en las instituciones educativas, o en su defecto, que se haya aplicado más del 40% del refuerzo de COVID-19. En el caso que nos ocupa al Departamento del Guaviare, esta norma, pues, no se puede dar aplicabilidad, dado que, de acuerdo a las actividades y a la información que nos da la Secretaría de Salud Departamental y Municipal en San José del Guaviare, nosotros no llegamos a ese tope. Por ejemplo, aquí, en el caso de San José del Guaviare, tenemos una cobertura de 65.1. Es decir, estamos ya próximos a cumplir ese mandato del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. Calamar está muy por debajo. Calamar tiene 41.1. Retorno, 52.8. Miraflores, muy por debajo, con el 32.6%. Si hacemos un promedio en todo el Departamento del Guaviare, estamos llegando al 57.7. Es decir, estamos 12.3 para llegar a ese tope del 70%. Lo que quiere decir es que aquí, en el Departamento del Guaviare, en las instituciones educativas, todavía hay que ir o tienen que llegar a las aulas de clases los estudiantes usando el tapabocas. Sí, señor. Muy bien.